Bueno chicos, buena buena viciados, estamos aquí en el lago Titicaca Uuuuh, las patitas Leo, las patitas Leo, eeeh Estamos en un bote que nos lleva hacia la isla del sol Y hoy quería hablar de las oportunidades ¿Por qué de las oportunidades? Porque de repente las oportunidades cuando uno va viajando Se presentan, así como en este momento de ir en el mejor lugar del bote O sea, estamos aquí en la prueba y nos dijeron Subá, vayan adelante la weá, ustedes tienen cara de aventurero y acá estamos En el mejor lugar que vamos tomando mate de coca Muy relajados, sacando las mejores fotos Ahí con el Leo Eeeh Así que hablar de las oportunidades porque también las oportunidades se presentan Por ejemplo, en el lago Titicaca, en Copacabana en sí Si uno quiere trabajar también, está la opción de trabajar, de entrar a algún restaurante Preguntar si necesitan anfitrión, que aquí le llaman jalador Que meter gente para que entre a comer Y te dan unos mangos, una plata y te dan también todas las comidas Así que es una oportunidad que se presentan durante el viaje Que hay que tomarla, que hay que saber tomarla Y que hay que ponerle onda porque está bloqueada Y nosotros tenemos, vamos haciendo nuestra propia El propio viaje Se diría viaje, poniendo la mejor y creo que de eso se trata, ¿no? Con el amigo Fer La verdad es que sí, porque ahora en Copacabana la verdad es que no hay mucha gente Porque hay unos bloqueados en La Paz Afuera de La Paz, en las carreteras Entonces hay que buscar una opción Si yo llegué con, en realidad yo llegué a Copacabana con dos mangos Y los primeros dos días los trabajé Y revien, ahí conocí al Leo Así que para mí eso es una oportunidad O sea, autorizar las habilidades que uno tiene durante el viaje Para que no todo sea gasto Y oportunidades como esto también De ir adelante y disfrutar del hermoso lago Titicaca ¡Yeah! Bueno, este fue el vlog número 4 de Viciados de Viajes Espero que les guste Si es primera vez que ven uno de mis videos Por favor suscríbanse en el botón rojo de acá abajo Y si quieren dejar un comentario buena onda en la casilla de comentarios Así todo va a aprender Nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Saludos pedales! ¡Eso!